Me gusta mi rey Me gusta mi women Mira como brilla tu piel Dura Lo quiero que yo me enteres Dura, dura, dura Ores tu vida, la carpeta te bailes Si no venga nadie of�ראלas de mi razo bailo Y ese perfume y eso sí entlek Nuojo Americano Tienes el toque, toque, toque Tienes el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, yo no tenía que decir La dura, 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 dura Fiesta, dura, banda rica Es que tú te vengas Dura, la tita de fusión Dura, mira como brillo y compierta Dura, dímelo si me lo compierta Dura, yo te doy un bien de la fiesta Dura, 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 dura Fiesta, dura, dura, dura Y si te vengas, te vengas, te vengas Y si te vengas, te vengas Hump, mi n***a, you need a beat it Y te texta, me freaky I wanna read it Y tú, 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 tú Wow, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enseñame ese pasito Que no sé, un besito Bien suavecito, bebé Taki, taki Taki, taki, rumba Wow, oh, oh, oh I need music, I need music Báilame como si fuera la última vez Y enseñame ese pasito Que no sé, un besito Bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enseñame ese pasito Que no sé, un besito Bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Cata, taki, 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 taki ¡Suscríbete!